El Celebro El Mueca Y a este cabrón, papá Ya me va a fuck this funny, man Ni pauta Ni una llamadita para un par de tickets ¿Cómo entiendes? Come on, man Pregamos la de pienso en ti Me quedaron mal Tuve que estar yendo para allá arriba Al área metro Que yo soy desde el área sur A estar exigiendo el chavo Cuando habíamos quedado en los tickets ya Ahora vengo Le envío un par de pistas para el disco Para que cojan Y cambien el estilito de ese West Coast que tienen Que no se cansan del mismo pianito Clen, 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 clen Y vienen y me cogen la pista Me le tiran un par de trompetitas por encima Déjame poner la pista mía Para que la vean La original Mira la original Me dicen ustedes Si esa no es la misma pista Con un par de trompetas por encima ¿Entiendes? ¿Ah? Le pusieron trompetas, percusión Y ya La pista es de ellos Que fácil es así, papá Esto es trabajo Esto no es ningún hobby aquí ¿Me entiendes? Pero nada, tranquilo ¿Sabes qué? Quédense con ellas Son un jagado de cincha Para que vean que abrigamos Aunque lo maigan pa octavo Chocopuerco Son unos puercos ¡Princeso! ¡Princeso! Uno ¡Princeso! ¡Princeso!